Colina, ya que se mete en la cuestión de lo que es un sistema de salud, le quiero preguntar si tiene información al respecto de las reformas que plantea el presidente Macri en este sistema universal de salud, en qué consiste, o se está pensando justamente en seguir modificando el sistema de salud pública. Mire, la verdad que uno podría ser muy, digamos, duro en este sentido, porque podría decir que el CUS se circunscribe solamente a un carnet, que en definitiva se emplazaría al documento nacional de identidad, porque lo que se conoce es muy poco, y lo que yo podría decir es que ese carnet va a permitir ir a comprar a la farmacia con un descuento de un medicamento. Con lo cual el programa de Medial, que era la proyección de un medicamento en forma gratuita, y que en el 2001 había 9 millones de argentinos que no accedían a tener medicamento. Y con este programa se llegó a cubrir las necesidades de los 15 millones que no tienen cobertura, claramente, que es esa población a la cual hay que tratar de generarle mayor accesibilidad y mayor equidad, porque las otras están en la seguridad social, en las obras sociales y en la medicina privada. Y el otro tema es que seguramente va a haber una canasta donde el ciudadano tendrá una cantidad limitada de estudios o de operaciones que se podrán hacer en el curso 1 y después tendrá que recurrir a los recursos de su bolsillo, o el de algún familiar, o el de algún amigo, o esperar que algún día pueda volver a formar parte de esa lista de espera para realizar ese procedimiento.